y precisamente por ser la madre de jenny rivera y del tío de todos ellos somos muy criticados porque todavía hay gente que que jenny ya no está aquí y siguen hablando de ella y hablan muy feo porque cada vez cada cabeza es un mundo y en cualquier oficio en cualquier profesión en cualquier cosa siempre siempre hay gente buena y hay gente indeseable muchas veces como somos una familia grande muchas veces hace un error 11 de la dinastía y la agarran contra todos y eso está muy malo así es de que no sé no sé quién por una sola persona o por o por dos personas y juzguen a toda la familia están muy muy equivocados pero como dijo rosamelia todo eso tiene un castigo y ustedes mismos lo van a llevar porque nosotros absolutamente a nadie le hacemos ni le debemos nada es difícil si es difícil porque la gente cree que está peladita y en la boca la gente yo pienso que no toda la gente tenemos la misma no digo suerte sino bendición de poder salir adelante en esto porque porque el cocinar el saber cocinar no es nomás saber es que quien te conoce a ti quien eres tú entonces yo le doy gracias a dios por mis hijos por mi hija por por jenny libera por la por la historia esa de jenny mariposa de barrio que que fue todo un éxito y que gracias a eso estoy yo aquí gracias a eso la gente me quiere la gente se identifica con nosotros la gente este nos ama como nos vio en la novela como nos vio en la serie entonces no es tan fácil es difícil porque hay veces que por ejemplo yo no duermo hay veces que a las tres de la mañana despierto y que voy a hacer de comer y hago eso no lo hago lo que pensé ayer entonces te pones a pensar y te pones a este a decir y luego si no les gusta no te pones a pensar en los seres que tanto te critican y que tanto hablan de ti pero es más la gente que te ama que los que te odian entonces yo les doy un abrazo sincero a toda esa gente que me ama toda esa gente mis bendiciones para todos ustedes bueno es es muy fácil pero también es muy difícil te digo porque no todos tenemos el mismo enganche con la gente por ejemplo si tú haces un vídeo que no te conoce nadie y otra persona que no conoce que nadie la conoce hace otro vídeo y esa persona agarra más vistas que lo que tú haces entonces uno tiene que primero pensar y aceptar de que no tiene el ángel para la gente ahora que se ocupa para tener el ángel de la gente que sonrías que platiques que platiques cosas interesantes para que la gente empiece a agarrarte cariño que eso es lo que te viene dando el ángel es y eso es muy difícil y se tarda mucho tiempo pero y fácil de este modo por ejemplo rosamelia mencionó la serie mencionó mencionó a jenny mencionó a sus hijos pero no mencionó el apellido ribera entonces es mucho más fácil es mucho más fácil porque porque ya trae una trayectoria ya cualquier cosa que haga la va a mirar mucha gente a ver qué piensa o a ver qué opina igual que lo que un artista un artista a eduardo vamos a decir que te pongo como ejemplo a ti si te pones y grabas un disco y dices me han dicho que este va a ser un éxito y te lanzas a la radio o a la televisión lo primero que te piden en la televisión o lo primero que te piden cuando cuando si yo fuera tu representante lo primero que piden van a decir quién es eduardo carrillo eduardo jaramillo le digo no pues es este y canta bien bonito pero qué hace que tiene que qué éxito tiene en la radio qué historia tiene ahí es donde se te pone difícil y tienes que empezar a trabajar gratis y darle gratis y gratis y gratis y gratis y aquí en las redes sociales es lo mismo le llamaría gratis si rosamelia no tuviera nombre y tendría y quisiera subir al nivel que ahora está tendría que batallar muchos años para ir juntando a la gente poco a poquito ahí está la contestación no sé si te contesté bien pero yo creo que así es exacto como mantengo activada me mantengo con la misma gente me motivan la misma gente que nos mira a la misma gente que nos acepta me motiva me motiva el que les guste el que me digan a que está que les gustó digamos a me gustó la receta fulana o qué bueno a mí me gustó su historia me gustó esto no sólo la misma gente te motiva a seguir adelante la misma gente te motiva a decir por ejemplo doña rosa tengo una una receta claro mándamela mija mándamela eso me motiva porque quieren que yo aprenda de ellos así como ellos están aprendiendo de mí como lo dijo ella muy acertado el mismo público porque mira empiezas a hacer algo y de repente no tienen los seguidores que necesitas batallas para juntarlo y haces algo en youtube o en facebook las redes sociales y que iris son los que sobran para decirte que estás mal y que te retires que no hagas nada de eso pero si salen dos o tres personas que les guste lo que hagas esos te motivan más a seguir más adelante y la otra cosa para seguir motivado es recibir todos los todos todos los insultos que la gente le manda a uno y decir uno los voy a superar esa es la meta superar todo lo que la gente te diga y de una vez le digo a todos los haters que que me dan lástima sus papás y sus mamás porque si tratan así a una persona que no conocen y la juzgan así mismo van a juzgar a su padre y a su madre así es de que ha abusado con lo que con lo que hacen cuando no conocen una persona y que no conocen los casos ni las razones por qué se hizo lo que se haya hecho yo nunca me imaginé ser youtuber yo nunca me imaginé estar en las redes me acuerdo cuando jenny me sacó el primera la primera página afuera de twitter entonces ayer donde me metía yo y hablaba con la gente escribíamos después la casandra me puso en en este en instagram en facebook y pues así me me gustaba hablar con la gente y también fui criticada una vez pero salí de ahí de ese paso y precisamente por ser la madre de jenny rivera y del pillo de todos ellos somos muy criticados porque todavía hay gente que que jenny ya no está aquí y siguen hablando de ella ella habla muy feo muy gacho gachísimo pero entonces el que está ahí arriba es el que sabe el que está ahí arriba es el que sabe que qué ha pasado y dónde está mi hija si tú dices que era una borracha y que era el otro todo dios lo perdona si tú te arrepientes entonces mi hija se arrepintió tres semanas antes de irse y entonces yo me siento feliz y me siento contenta porque yo sé dónde está y lo que digan los demás lo que hablen mal no 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 y le da mucho gusto a uno cuando recibes un premio de esos porque ya cuentas para algo en la comunidad y se sienten uno muy a gusto y por le sigue le sigue uno y le sigue y le y luego de repente empiezas a mirar que ya empieza a ver dinero por aquí dinero por allá ahorita que estaba diciendo rosamelia de la red social de la primera red social que le pusieron a ella que entraron muchos haters que entraron algunos haters no me acuerdo cómo se llamaba la otra la que a la que reemplazó el facebook no no había otra era muy famoso te acuerdas entonces ahí myspace se durmieron porque los tumbaron los tumbaron las otras redes porque se pusieron más abusados no recuerdo que más estaba diciendo rosamelia ahorita de los haters de que de que dijiste ahorita de es que iba a decir una una cosa importante a la gente que siempre se dirige o que muchas veces como somos una familia grande muchas veces hace un error 11 de la dinastía y la agarran contra todos y eso está muy malo eso está muy 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 malos señoras y señores porque cada vez cada cabeza es un mundo y en cualquier oficio en cualquier profesión en cualquier cosa siempre siempre hay gente buena y hay gente indeseable así de que no sé no sé quién por una sola persona o por dos personas y juzguen a toda la familia están muy muy equivocados pero como dijo rosamelia todo esto tiene un castigo y ustedes mismos lo van a llevar porque nosotros absolutamente a nadie le hacemos ni le debemos nada no